No avanza, no avanza. Nada. ¿Qué será? Un accidente. Un piquete. Vamos a ver. Ah, mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos? No sé qué hacemos. La verdad, vamos a seguir a esto, a ver qué pasa. Wow, mira qué es esto. Sí, esta es la Autopista Richelli. Es un corte parcial que se está dando en ambos sentidos, tanto hacia provincia como hacia Avenida General Paz. Los manifestantes son vecinos de un barrio que están reclamando por luz. Argentina contra el mundo. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Una propaganda del Gobierno y fíjense lo que es esto, ¿no? Por eso estamos acá retrasados. Fíjense lo que es esto, cómo le dan el derecho de circulación a la gente. Fíjense. A ver qué dicen, a ver qué piden. A ver, la Gendarmería los protege. Queremos luz, queremos luz. Ajá. Muy bien, queremos luz. Por supuesto. El derecho a la luz, ¿no? ¿Cuántas personas eran? ¿150, 200? Y están afectando a miles de personas de acá. Derecho al futuro. Argentina, derecho al futuro. Primero la gente. Argentina con corazón. A ver qué más, qué otro eslogan hacen. Nos enojamos o no nos enojamos. Hacemos quilombo o no hacemos quilombo. Y el dólar a 470. Escuché en la radio, 470. Aumentó casi 100 pesos en una semana. Un dólar. ¿A quién está nosotros? Esta manera, ¿sabe cuánto duele? 135 de la nuestra. Sí, esa es la verdad. La finanza del país no anda bien por culpa del Gobierno. Yo no voy a hacer política. Nunca hago un y a toco ni mi interés. Pero si el Gobierno me haría caso a mí, se salva la situación crítica del país. En vez de hacer pesos, que haga dólares. Haciendo dólares no hay problema. El único problema conseguir la tinta verde, nada más. Cuántas personas se quedan sin luz, como esta. O sea, creen que esto no es responsable la inflación del Gobierno. Este y la anterior, y la anterior, y la anterior. No terminamos más. No hay ninguna duda que hay que buscar algo nuevo. Algo nuevo. Diferente. Totalmente diferente. Y si explota, que explote. Explota por la cuestión lógica que este sistema, esta cultura no va a aceptar nunca algo que funcione bien. Ese es el punto. Por más que venga el mejor político del mundo, si la gente no lo acepta, no lo entiende, va a explotar. Así que todo depende de nosotros, de los individuos, de acompañar al que realmente se juega por un cambio. Todos estos autos deben ser de la gente que está parada ahí, ¿no? Supongo. Bueno, por lo menos que analizo con el video, ¿no? Ah, mirá vos. Hay un... A ver, pavimentación de la calle. Un cartel de obra pública. Y abajo veo un cartel pegado y con mensajes. Vamos a ver qué dice, ¿eh? Porque eso me interesa mucho. Alguien reaccionó en contra de este cartel que está acá. Fíjense. Ahí está el cartel, ¿ven? El cartel. Y abajo dice, ciudad evita basta de inseguridad. Mirá vos, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Miren, miren esto, miren, miren. Un camión me está... Uy, mirá qué es esto. Municipio de La Matanza, decía, un cartel de obra pública y carteles abajo con una proclama de basta de inseguridad. Con carteles bien hechos, o sea, bien diseñados, están impresos. No son así nomás, no son grafitis. Muy bien, muy bien. Ahora estamos despertando. Muy bien, eso es lo que yo decía. Si no despertamos va a haber quilombo, va a haber algo muy grave. Tenemos que despertar a tiempo. Actuar. Exigir. Que este piquete no se haga. Somos muchos más. Las ideas son muy peligrosas para ustedes. Solamente son unas perdedoras. Nosotras no nacimos para servir a los saltamontes. Estas hormigas han logrado grandes cosas. Y año tras año se las han arreglado para cosechar comida para ellas y para ustedes. No tenemos por qué.